Muy buenas amigas y amigos cinéfilos, bienvenidos de nuevo a Cámara y Acción. Se ha dado a conocer ya la shortlist de los premios Oscar, los premios de la Academia de Hollywood que este año llegan a su edición número 96 y recordemos que hay 10 categorías en total. Película internacional, película documental, maquillaje y peluquería, sonido, efectos visuales, canción, banda sonora y las tres de cortometrajes. Y nada, vamos a analizar todas las categorías y si hay alguna ausencia o alguna sorpresa que se han incluido en esta shortlist. Pues vamos allá. Empezamos con la categoría de documental, tenéis aquí todos los títulos, sin sorpresas porque están todas las favoritas, entre otras American Symphony, 20 Days in Mariupol, también la de Steel o Michael G. Fox Movie, las tres creo que son favoritas, incluso están las internacionales, Four Daughters o Beyond Tutopy, entre otras, por ejemplo, 20 Days in Mariupol también es internacional, en todo caso están las favoritas. Así que, disparen al pianista, la película española o el documental español tenía opciones de entrar y veo que no, no está, pues las otras. Yo creo que aquí la disputa está entre Steel, entre American Symphony, tal vez 20 Days in Mariupol, pero en otra, tampoco tiene mucho secreto esta lista de documentales. El cortodocumental es esta lista de aquí, pero obviamente no me conozco básicamente los títulos, o sea que no tampoco puedo opinar demasiado acerca de esta categoría, o sea que los dejo aquí los títulos y ya está. No sé cuáles son los favoritos porque tampoco me he metido aún a analizar las categorías de documental. Película internacional, vamos allá, tampoco están las favoritas, están las favoritas, está The Zone of Interest, está La Sociedad de la Nieve, la película española, Foreign Leaves, por ejemplo, entre otras. En todo caso, en esta categoría, por ejemplo, sí que he hecho en falta Los Colonos, de Chile, Chayda, de Australia, o About Dread and Grace's, de Turquía, serían las tres películas que me llaman más la atención que no estén en esta categoría, y en cambio, sí que han entrado Amari Kastchi, de Armenia, que no la tenía contemplada, ni tampoco The Modern of All Leaves, de Marruecos, son las dos que no tenía contempladas que entrasen, las otras sí, en todo caso, hay una lucha muy reñida para ver quién entra a la mejor película internacional. Yo creo que The Zone of Interest y La Sociedad de la Nieve han salido reforzadas en este sentido, porque han recibido otras menciones, aparte de esta categoría internacional. Luego, The Taste of Things, de Francia, Fallen Leaves, de Finlandia, Perfect Days, de Japón, es que incluso Yo Capitano, de Italia, o de Promised Land, de Dinamarca, podrían llegar a entrar, incluso algún documental como Twenty Days in Liverpool podría llegar a entrar, pero vamos a ver qué decir, incluso también la alemana, The Teacher's Lounge, o sea que esta categoría está muy abierta en cuanto a nominaciones, en cuanto a premiación, todo hace indicar que la zona de interés de Gran Bretaña será la que se llevará el Oscar, en este sentido, y se rumorea, que también, o muchos expertos la meten incluso nominada a mejor película. Maquilaje y peluquería. Maquilaje y peluquería sí que ha habido algunas sorpresas. Se han quedado fuera, por ejemplo, Guardianes de la Galaxia Vol. 3, El Color Púrpura y Barbie. Se ha quedado fuera Barbie, o sea que aquí la ausencia de Barbie, aunque ha estado en otras, porque ya he visto toda la lista, pero la voy a repasar con vosotros, la ausencia de Barbie es cuanto menos llamativa, quizá no haya el boom que se espera en los Oscars con Barbie, no está Maquilaje y peluquería en esta lista de 10, y en cambio han entrado opciones más alternativas, como Bow is Afraid, Golda o The Last Voyage of the Dimeter. Son tres que no tenía contempladas. Aquí está también la Sociedad de la Nieve. Y vamos a ver luego cuál se podría llevar el premio. A ver, aquí Puthings tendría mucho que ganar, Puthings, Oppenheimer, incluso Maestro podría rascar algo en esta categoría. Maestro también con la caracterización de Bradley Cooper como Leonard Bernstein tendría muchas de ganar también aquí. A ver si la Sociedad de la Nieve también tiene un buen maquillaje, a ver si puede entrar en esta categoría. En sonido, en sonido sí que está Barbie y no hay sorpresas llamativas. Están aquí todos los blockbusters que podrían estar. Mención en este sentido por The Killer, la película de David Fincher, que a ver si rasca alguna nominación, lo dudo. Puede estar en el sonido. Está aquí Misión Imposible, por ejemplo, Napoleón también podría rascar alguna nominación. También estaba anteriormente Maquillaje y peluquería. Ferrari también está en las dos, pero vamos a ver también. Aquí sí el sonido de la zona de interés, ojo, que no he visto la película, pero lo que se comenta juega un papel muy importante el sonido de la banda sonora de esta película de Jonathan Glaser. Por lo tanto, se tendrá que ver The Creator también está en esta categoría. Y Maestro, obviamente, Killers, Odds, Fallen Moon, Oppenheimer, obviamente sonido importante en estas películas. Y, a ver, The Zone of Interest podría ganar, incluso Oppenheimer, a ver, que deparan los Oscars en las cinco nominaciones. Banda sonora. Banda sonora, por ejemplo, ha entrado a la Sociedad de la Nieve. Sí que es verdad que no hay ausencias muy llamativas, pero sí que han entrado en ese sentido nombres míticos, como Thomas Newman o John Williams, por Alien on Town, o Indiana Jones. Pero también ha entrado, por ejemplo, la Sociedad de la Nieve, la zona de interés, Spider-Man Across the Spider-Verse y The Boy and the Hero, que son las dos de animación. En principio, todo hace indicar que Oppenheimer sería la favorita para ganar en los Oscars. De hecho, en los premios de las asociaciones de críticos ha arrasado completamente. Ha habido alguna mención por Killers of Flower Moon, pero muchas menciones por Oppenheimer. Y en principio, Oppenheimer y Killers of Flower Moon, quizá, Zone of Interest, podrían tener nominación. Y vamos a ver si la Sociedad de la Nieve puede entrar en esta categoría. Mejor canción. Aquí, llamativo. Llamativo porque no está Piches. No está Piches de Super Mario Bros. No veremos a Jack Black cantar en los Oscars. Y me da pena que no esté esta canción porque hay otras que me han parecido una auténtica sorpresa que sí que estuviesen aquí. Por ejemplo, está la canción de A Stray City, Dear Alien, que no contemplaba que pudiese estar en esta categoría. También está una de American Symphony, en este caso una canción documental. Pero sí que están tres canciones de Barbie, que son las tres que han recibido nominación tanto en Globos de Oro como en Critic's Choice. Dos del color púrpura. Flora Anson también consigue dos menciones, aunque no ha recibido ninguna nominación ni en Globos de Oro ni en Critic's Choice. Y vamos a ver hasta dónde puede llegar esta canción o las canciones de Flora Anson, que al menos tiene estas dos menciones aquí. Pero en principios la favorita es Barbie para ganar en esta categoría de los Oscars. Pero vamos a ver cuántas nominaciones porque Piches se ha quedado fuera. The Firing Side de Anne Warren, mitiquísima nominada, vuelve a estar aquí. O sea que vamos a ver si puede lograr al final la nominación. Corto animado, bueno, tampoco aquí contemplo muchas cosas porque tampoco ha visto creo que ninguno en este sentido. Tenéis la lista aquí y seguro que los cinco nominados, al menos los B.E., pero con título así no tengo contemplados ni uno. Corto de ficción sí que, mira, por ejemplo, está el corto de Pedro Almodóvar. Está el corto de Pedro Almodóvar en este sentido, en esta categoría. O sea que me alegro por extraer la forma de vida que esté en esta preselección y a ver si puede resultar nominada. Igual que el corto de Wes Anderson, The Wonderful Story of Henry Sugar. A ver si también puede resultar nominada. Yo creo que estos dos podrían entrar. Nosotros sí que es verdad que no los conozco al ser cortos. Me meto ahora dentro de la carrera con los apartados de cortos y documentales. Y seguramente a medida que avance la carrera, pues podría ir viendo más obras de estas, de documentales sobre todo y de cortos. Y efectos visuales terminamos. Porque, bueno, sí que es verdad que Oppenheimer y a Variety ya dijo que no podía estar aquí. Dentro de la lista de 20 y en la lista de 10, obviamente que no está. Y tampoco no hay sorpresas muy destacables. Está La Sociedad de la Mieve otra vez en esta categoría. Una película de animación como Spider-Man across the Spider-Verse. Y luego los grandes blockbusters. Indiana Jones, Misión Imposible, Guardianes de la Galaxia, The Creator. Napoleón, algo más reservado, el de Proof Things. Rebel Moon, la película de Jack Snyder que se estrena hoy en Netflix. Y Godzilla Minus One. Godzilla Minus One que, ojo, que al menos está aquí. Y, bueno, ha recibido alguna mención en algunos críticos, algunas asociaciones de críticos. También de Creator. Por lo tanto, deberían ser estas dos películas opción de nominadas. Y, últimamente, en este sentido, la Academia se decanta más por los efectos más... No tanto de blockbuster. En este sentido, por ejemplo, Godzilla Minus One, que es una película japonesa, podría tener cabida. Poor Things, La Sociedad de la Mieve, ojo, que no pueda llegar a entrar también. Vamos a ver también qué pasa con esta categoría en los Oscars. Que las nominaciones, recuerdo, que son el 23 de enero. Y vamos a hacer un repaso de quién ha recibido más menciones. La película más mencionada en este sentido ha sido Barbie. Pero Barbie, hay la trampa de que están tres en canción. Y las otras son en banda sonora, que tampoco la banda sonora de Barbie. A mí no me parece tampoco tan potente como para entrar. Y luego, en sonido. Sí que es verdad que se ha quedado fuera de maquillaje. Y esto, bueno, ha sido sorpresa. Porque quizá no hay el Bubi este, Critic Choice, 18 nominaciones. Que, bueno, quizá se quede fuera de algunas categorías técnicas de mencionarse siempre a Barbie. Pues quizá se queda fuera en algunas. Pero en todo caso, la película de Greta Gerwig, que ha sido la más mencionada en esta shortlist con cinco, pero tres en canciones y luego con cuatro. Ojo, Killers of the Flower Moon, la película de Martin Scorsese, que está en banda sonora. Está en canción, está en sonido y está en maquillaje y peluquería. Pero después, con cuatro, también La Sociedad de la Nieve. ¡Qué peliculón, eh! La Sociedad de la Nieve la vi el otro día. Tendréis crítica antes de que estrene en Netflix, en el canal Peliculón. Y con cuatro menciones de internacional, están efectos visuales, está en banda sonora y está también en maquillaje y peluquería. O sea que, gran tarde-noche para la película de Juan Antonio Bayón entrar en cuatro categorías de esta shortlist. Y luego sí que la zona de interés, con la que compite en este sentido La Sociedad de la Nieve para película internacional, sí que ha recibido también mención en banda sonora, por ejemplo. Ha recibido mención en sonido, el cual no está en La Sociedad de la Nieve. También en banda sonora, que sí que está en La Sociedad de la Nieve. Y nada, esto es todo. Un poco el repaso. Me sorprende mucho la ausencia de pitches en canción. No para luego no iluminarla, pero no estar en una lista de 15 títulos, pues se me hace muy extraño. Esta es la gran ausencia, juntamente con maquillaje seguramente de Barbie, el color púrpura. Y Guardianes de la Galaxia, por ejemplo. Bueno, tampoco destacar ninguna entrada espectacular, pero Bowie the Fred en maquillaje. Pero las otras, o American Symphony, por ejemplo, en banda sonora, que me la dejaba antes. Pero tampoco es nada del otro mundo. En todo caso, las nominaciones el 23 de enero. Bueno, ¿y vosotros qué echáis en falta en esta shortlist? Me gustaría que lo dejaseis aquí abajo en un comentario con vuestra opinión. ¿Qué echáis en falta o qué os ha sorprendido que entrase en alguna de estas categorías? Ya sabéis que me gusta mucho conocer vuestra opinión y la podéis dejar aquí abajo en los comentarios. Ya sabéis, si os ha gustado este vídeo del análisis de la shortlist de los Oscars, de 10 categorías, no dudéis en darle a like a este vídeo. Y ya sabéis también que si os gusta la temporada de premios y no seguís a cámara y acción, pues suscribiros a este canal porque aquí te analizo toda la temporada de premios, todo lo que pasa y voy a estar aquí al pie del cañón con todo lo que pase a lo largo de la temporada de premios. Pero nosotros nos vemos ahora, hoy, con la crítica también de Rivel Moon, la nueva película de Zack Snyder que se ha estrenado en Netflix. También tendréis ahora esta crítica. Y nada, nos vemos muy pronto porque nos vemos ya en unos segundos, en unos minutos o en unas horas con esta crítica. Nos vemos muy pronto. ¡Salud y cinema! ¡Gracias!